Las propiedades de la linaza han hecho de este producto uno de los mejores aliados de las personas que quieren perder peso o quieren deshacerse de algunos kilos de más. La dieta de la linaza para la pérdida de peso es ideal contra la obesidad ya que la linaza causa rápida sensación de plenitud. Hola amigos de YouTube, este es un nuevo video para el canal. Aprovecho para invitarte a suscribirte y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Descubra cómo puede consumir la linaza en su dieta diaria para bajar de peso. Los beneficios de la linaza en la dieta para adelgazar y su capacidad de promover la pérdida de peso, entre otros. Las propiedades de la linaza que promueven la pérdida de peso se deben tanto a su alto contenido de ácidos grasos, omega 3, que estimulan el metabolismo y la quema de calorías, como a los altos niveles de fibra que proporcionan una sensación de saciedad. Esto le hace ideal para aquellos que quieren minimizar el contacto con los temidos episodios de comer en exceso durante una dieta. Debido a sus beneficios obvios, el aceite de linaza se ha ganado un lugar especial en las dietas para pérdida de peso. Quizás ahora usted quiera empezar a consumir semillas de linaza, pero tal vez no conoce todas las diferentes maneras de incorporar la linaza en su dieta diaria. He aquí algunas sugerencias y recetas para incorporar las semillas en su dieta. Con jugo de naranja, dos cucharas de linaza gruesa molida en un vaso de jugo de naranja. Con frutas, dos cucharas de semillas de lino trituradas en un tazón de ensalada de frutas. Con yogur, una cucharada de linaza gruesa molida en una taza de yogur. Batido, una cucharada de linaza gruesa molida, media taza de yogur, media taza de frutas y un puñado de cereal. Otro batido, una cucharada de linaza gruesa molida, medio vaso de leche descremada, media taza de leche de soya. Una pizca de canela, esencia de vainilla y edulucorante. Con cereales, una cucharada de linaza molida y media taza de cereal. Bollo, jalea mostaza, queso crema o mantequilla de maní y una cucharada de semillas de lino trituradas. En hamburguesas, añadir una cucharada de semillas de lino a la carne picada y agregar aceite de linaza para preparar la ensalada. Como sustituto de las grasas, los huevos y la harina en la elaboración del pan y galletas. Como un reemplazo para un huevo, una cucharada de linaza molida y tres cucharadas de agua. Se revuelve hasta que alcance una consistencia un poco gelatinosa. Con sustituto de una cucharada de margarina, mantequilla o aceite. Tres cucharadas de linaza molida y tres cucharadas de agua. Como un reemplazo para una cucharada de harina. Una cucharada de linaza puede sustituir a la mitad de una cucharada de harina. La dosis recomendada es de una a dos cucharadas de semillas de lino al día. Es mejor comprarla molida y siempre debe tomarse con mucho líquido. Debido a que su volumen se multiplica por cinco en el estómago. Tenga en cuenta que la mejor forma de bajar de peso es el ejercicio. Así que, ¿por qué no combinar la dieta de la linaza con ejercicio para ayudar a quemar la grasa? Esto le ayudará a lograr su peso deseado en un menor lapso de tiempo. Gracias por tu atención. Dinos qué te pareció estos remedios. Déjanos un like y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares en tus redes sociales.